Más información www.más.com ¿Qué tal? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo te conociste? ¿Alma? ¿Estas estudiantes? No están de nosotros. ¡Pues déjame una! ¿Te acudió? No, no. ¿Tienes un papá? ¿Tú? ¿Estas familia? Sí, ellos son mi esposa, la dame, un cúp. ¡Muy bien! ¿Puedo decir que la misma DNA? Sí, sí. ¡Es muy hermosa! Ella no está hablando conmigo Yo estaba diciendo mamacita Él es el que empezó esta idea Si ustedes tienen oportunidad tenemos dinosaurios en el búsqueda de la Kamey, 111 dinosaurios ¿Puedes ir dentro? Sí, vamos a ver No puedo ver el búsqueda Quizá alas de los héroes ¿Puedes pasar la Kamey? Wasé por el momento Creo que las cosas son las que dicen siete son del tamaño y el tamaño pero los locos son exactamente como qué es antes Google Earth No sé sirobamos la investigación No sé si, no sé si No sé cuántas personas han llegado aquí, pero como se han visto. Sí, hace un tiempo que se han llegado aquí. ¿Cómo se han llegado aquí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Qué haces aquí? No sé si hay un plan, se puede Qatar. ¡Ee! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡F comprendre возможно para ti. ¡Seu증 tenemos un plan! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!